El lavado de estómago ¿Cómo se llama la farmacia? Esta es la fotografía de aquel famoso La farmacia se llama La Reunión Porque todas las farmacias del pueblo se reunían aquí Entonces Sarrago es el nombre original Bueno, se llama Sarrago que es bueno Y todo mundo desea la farmacia de Sarrar y de Sarrar y de Sarrar ¿Pero por qué no se puede? A lo mejor un culturista sigue a cuatro A lo mejor un culturista me pregunta ¿La farmacia es una deuda? Y resulta que es la sana Aquí venden especias naturales Orégano Todas las especias esas de las rutas de la Reacia De Mato Polo De Anzalía Aquí me habías dicho que era el laboratorio, ¿no? El laboratorio original No, no, no No, no ¿La farmacia? Bueno, es que la parte donde venden especias naturales No, yo ¡Gracias! En 1982, el proyecto de restauración de esta Plaza Vieja fue lo que dio lugar a que La Habana Vieja fuera nombrada Patrimonio de la Humanidad. Entonces se llama Plaza Vieja, pero es la más reciente de las cinco plazas, de aquí del centro estoy, de las cinco plazas más importantes. Esto tuvo diferentes transformaciones, fue hasta un parqueo subterráneo que hizo Batista, Batista hizo barbaridades acá. Entonces en la rehabilitación, mira, ven, estos cuadrados que están ahí, es una, representa los cuadrados de los diferentes puestos de venta, como estaba subdividido. Y ahí era donde vendían, tenían los mercaderes a vender. La fuente es una réplica de la fuente original que existió, que está hecha hasta con mármol de carnal, igual que la otra, y eso costó un millón de dólares. Pero cuando la fuente original fue inaugurada, en el siglo XVIII, fue cuando el nombramiento de Isabel II, en vez de salir agua por la fuente, salía vino. ¡Uy, qué interesante! La fuente, esa me gusta. ¡Ay, qué lindo está quedando esa! Toda esta gran casa de multifamiliares, solares, que se han ido restaurando, allá está el Fondo Cubano de Bienes Culturales, el Palacio Cueto allá, ese, eso era un solar. ¿Palacio, cómo se llama? Palacio Cueto, es modelo, el edificio Gómez Vila, que es el, perteneció al mismo del dueño de la manzana de Gómez. Entonces, eso ahí son, aparte de esta. A él no me gusta que los filmen. En aquel tal lado vienen como 50 o 60 familias. ¿Esto es para las familias que sacan de los lugares para poder restaurar? No, ya estas son las que quedan aquí definitivas, después que la vienen aquí restaurado, quedan viviendo las familias más antiguas, los que eran los habitantes originales o más antiguos. Esta es la casa de la cerveza. Mira como sirven las cervezas en el tubo, ¿ves? Es que es eso. Cos Castro, es un lugar que se conozca a ti. ¿Es la última casa, gracias a ti? ¿L 可以 conozca a ti? ¿Es la última casa? 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Se llama Camino de la... De la Zanja Real. Y es el primer acueducto. Esta es la casa del Benimoré. ¡Adiós! Esta es el perfume. ¡Adiós! 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 Aquí construyen o hacen el perfume personalizado. Se quedan 13 minutos. Los vitales son un poco con alegoría de la naricobosa. Hay que ver necesarios, pero a mí no. Yo siento más. ¿Tú más? ¿Así? No, así. Ahí. Nada, que lo hago así ya. Tiene más rato. Y la mitad, atrás. Ahí. Y el personal que trabaja aquí, ¿qué se pasa conmigo? Tenía que ir a abastecerse a San Gabriel, tenía su gozo. Esa es la tubería original por donde bajaba el agua de lluvia y también desde las zanjas real venía el agua. ¿Ciclo XVII? Sí, lo XVII. Son de las más antiguas.